¡Túmbalo, dale, tira! ¡Al chava! El de la música real ¡Túmbalo, dale, tira! Si siente que no funciona, si estás tirado en la lona Vamos ya, reacciona, rompe el esquema, impresiona Si nadie cree que es posible, solo confía y acciona ¡Puta Jesús! Que tu oración en los secretos sobrepasa y rompe el techo, rompe el techo Dobla rodillas aunque el mundo quiera pararte, dale Rompe el techo, rompe el techo Busca lo que tú esperas para apoyarte solo Rompe el techo, rompe el techo No dudes más, así el mundo intenta bloquearte, dale Rompe el techo, rompe el techo Mensaje tipo vieja escuela, ja Y solo dale, suelta la comodidad de tu casa Sacúdete, deja un lado lo que te atrasa Y pon en marcha la actitud que el mal sobrepasa Y grítalo, Jesús es que me cuida y me abraza Sarte de pensar en seguidores y dudes En Instagram y YouTube, en cosas que no se tapan Recuerda que tú tienes un llamado a la fe Pescando, tira la red, pero las redes te atrasan ¡Gracias! ¡Gracias!